Música Ampliación de la iniciativa que presentamos el día jueves pasado referente al matrimonio entre personas del mismo sexo y hoy en función a las facultades que tenemos como legisladores pues ampliamos nuestra iniciativa, nuestra exposición de motivos, nuestra argumentación y bueno, lo que decía ahí arriba en tribuna es propiciar una discusión sobre un tema importante que para algunos no lo es, sin embargo el reconocimiento a los derechos humanos desde el punto de vista de la izquierda, del PRD en lo particular pues sí, es importante que tengamos todos los duranguenses derechos plenos y que evitemos, sobre todo en la ley que es lo que nos atañan los diputados pues la prohibición y la no discriminación en nuestras leyes hay que empezar por ahí la realidad nos dice pues que seguimos siendo un pueblo que discrimina a los indígenas, a las mujeres embarazadas, a los pobres a una serie de sectores de la sociedad obviamente a las personas con preferencias sexuales diferentes los sigue discriminando aunque la constitución local la nueva constitución local y la constitución general de la república lo prohíbe expresamente entonces tenemos que iniciar ese tipo de leyes para evitar la no discriminación evitar la no discriminación y prohibirla en cualquiera de sus diferentes aspectos que existen y Gracias por ver el video.